Porque el que la hace la paga, hemos logrado la aprehensión de un adolescente quien desde su colegio en la ciudad de Bucaramanga perfiló a una niña de tan solo 11 años confundiéndola y haciéndole enviar una fotografía desnuda. Posteriormente inicia la extorsión imponiendo el cumplimiento de cinco retos. El primero relacionado con enviar una fotografía desnuda mostrando estimulación sexual. La segunda ingiriendo bebidas alcohólicas. El tercero consumiendo sustancias alucinógenas. El cuarto autolesionándose pero mostrando la sangre. Y la quinta sosteniendo una relación de intimidad con otra niña. La segunda ingiriendo bebidas alcohólicas. La segunda ingiriendo bebidas alcohólicas. La segunda ingiriendo bebidas alcohólicas. La total ingiriendo bebidas alcohólicas. En este momento se está siendo aprendido por el gado de la Policía Nacional por el delito de extorsión. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que digas gracias está en su contra. Tiene derecho a un abogado. Si no tiene, el Estado le concedrá a uno. Tiene derecho a una llamada. Que se informe de su atención a un familiar. ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? Por favor, diga no. Vale, grau. Espera más de que me... Gracias.